Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Hemos llegado, sentaros. Hemos llegado a nuestra primera meta de este día, este hermosísimo santuario de Torre Ciudad, construido por la fe y la devoción de los españoles, pero una historia muy reciente. Pero desde el siglo IX, los cristianos han venerado aquí, en esta iglesia, a la Madre de Dios, en esa pequeña ermita que está fuera del santuario, a Nuestra Señora bajo el título de Nuestra Señora de los Ángeles de Torre Ciudad. Contemplamos su sagrada imagen en ese retablo hermosísimo, esa talla románica como nuestra Virgen del Sagrario de gran belleza, donde la Virgen con gran serenidad nos presenta a su Hijo sobre sus rodillas. Como los pastores, como la gente sencilla de Nazaret, como aquellos magos que vinieron de Oriente hacia Belén para buscar al Rey de los judíos, nosotros hoy venimos aquí a este santuario y renovamos la petición que tantas veces en la salve repetimos a Nuestra Señora. Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, danos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh pía, oh dulce Virgen María. Pero permitidme, permitidme que enmiende esta oración de la salve y que hagamos otra petición, porque el amor consume al amante en deseos de unirse al amado y por eso le pedimos a la Virgen, oh Madre Santísima, danos ahora, danos siempre a Jesús, llévanos a Él, no permitas que nos despistemos del camino, no permitas que nuestro corazón se vaya tras otros amores. Muéstranos ahora, Jesús, para que se alegre nuestro corazón como se alegró el de los pastores y el de los magos, para que nuestro corazón descanse solamente en Dios. Virgen Madre, danos ahora a este divino niño y no permitas que vivamos apartados de Él, danos a tu Hijo y enséñanos a amarle. Se venera aquí, en este santuario, a Nuestra Señora como Reina de los Ángeles. Es un título del que estamos acostumbrados a escuchar, pues en la invocación de las letanías y amamos a la Virgen Santísima, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. También conocida la devoción, la advocación a Nuestra Señora de los Ángeles por la orden franciscana y la indulgencia de la porciúncula que se puede lucrar cada 2 de agosto. Llamamos a la Virgen Reina de los Ángeles. Pero podemos preguntarnos, ¿Puede una criatura humana estar por encima de una naturaleza angélica? No, es algo imposible. Entonces, ¿realmente la Virgen es Reina de los Ángeles? Sí, ella es la excepción, porque ella es la excepción de todas las criaturas humanas. ¿Y por qué razón? Por su pureza, por su amor. Dice el gran San Anselmo, donde hay mayor pureza, allí hay mayor amor. Y la Virgen Santísima es la más pura. Cuanto más puro es un corazón y más vacío está de sí mismo, tanto más estará lleno de amor de Dios. María Santísima, porque fue humilde y estaba vacía de sí misma, por lo tanto estuvo llena del divino amor. Ella es la llena de gracia que dice el Evangelio. Diciendo llena de gracia, una palabra única en el griego que no existe, la inventó el apóstol San Lucas para referirlo a la Virgen Santísima. No se repite en la literatura griega en ningún lado. Y en los Evangelios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Solo para la Virgen. Esa palabra en griego llena de gracia, porque ella es única, irrepetible, del todo singular. María Santísima, porque ella estaba llena del divino amor, de modo que progresó en este amor a Dios más que todos los hombres y que todos los ángeles juntos. Fijaos qué afirmación tan fuerte. María Santísima más llena de amor que todos los ángeles y todos los santos juntos. Como escribe San Bernardino, María Santísima supera todas las criaturas en el amor hacia su Hijo. Por eso San Francisco de Sales la llama la reina del amor. María Santísima amó con amor de criatura. María Santísima amó con amor de sierva. María Santísima amó con amor de esposa. María Santísima amó con amor de hija. María Santísima amó con amor de hermana. Pero María Santísima amó sobre todo con amor de madre. Con amor de madre. Y qué bien lo entendemos todos nosotros al evocar el amor de nuestras madres. Qué recuerdos. Nos vienen las lágrimas a los ojos de simplemente pensar en esos momentos en que nuestras madres nos cogían en sus brazos, nos acariciaban cuando teníamos miedo, cuando estábamos asustados. María Santísima amó con amor de madre. Y lo entendéis vosotras, aquellas que sois madres, cómo pudo amar María Santísima. Con qué pureza, con qué fuerza, con qué intensidad. a su hijo y al que era al mismo tiempo su Dios. María es reina de los ángeles por su pureza excelsa, por su amor casi infinito. Qué bien lo expresa el canto español. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas finas. La Virgen Santísima es aquella de quien los ángeles cantan sin cesar en el cielo. Más pura que tú, sólo Dios, sólo Dios. Hoy al celebrar a San Miguel, príncipe de las milicias celestiales, recordamos el servicio que el santo arcángel realiza a la Virgen. El arcángel Gabriel le anuncia la misiva divina, ave llena de gracia, Dios te ha escogido para ser su madre. Pero, el ángel Miguel también tiene una historia con Nuestra Señora. Pensemos que en la vida de la Santísima Virgen son los ángeles quienes guardan, sirven y custodian a Nuestra Señora. Lo vemos en el nacimiento en Belén, lo vemos en el momento de la resurrección, lo vemos como los ángeles están presentes en la iglesia naciente. La Beata Agreda recoge como los ángeles acompañan en la vida cotidiana a Nuestra Señora porque es su reina e incluso queriéndola servir en los oficios más humildes, Nuestra Señora le reprocha porque ella quiere ser la esclava del Señor y quiere amar a su Dios y a su Hijo como amor de esclava. Por eso, le reprocha a los ángeles que la dejen trabajar para su divino Hijo. En la soledad de la vida pública o en la pasión, los ángeles acompañan y consuelan a la Virgen. El arte ha recogido estas verdades y lo vemos así como en el nacimiento de la Virgen, como en el viaje a Belén o a Egipto, en un humilde hogar de Nazaret como en la carpintería, aquello rodeado de ángeles que ayudan y asisten a aquella santísima y divina familia. Ahora, en el cielo, los ángeles cantan las grandezas de María y repiten sin cesar la salutación angélica Dios te salve María, Ave María, plena, gracia, gracia plena, esperando, esperando los ángeles ser honrados porque Nuestra Señora los escoja y les dé un mandato, les dé una misión. Citando a San Agustín, dice otro santo enamorado de la Virgen Santísima, San Luis María Griñón de Monfort, que el mismo San Miguel, el príncipe de las milicias celestiales, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores a la Virgen, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Pero San Miguel tiene un lugar importantísimo en el nacimiento del niño Jesús en el tiempo, pero también en las almas. Pues así como quiso Jesús nacer en Belén, quiere nacer también en nuestras almas, en nuestros corazones, a través de la gracia. Escuchemos al evangelista San Juan. Yo, el apóstol, vi una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y cuando iba a dar al mundo su hijo, un gran dragón rojo, presto a devorarlo, después de haber nacido, apareció. El hijo fue preservado por su propio poder divino, pero el espíritu del mal persiguió a la mujer. Será San Miguel y sus ángeles los que acudan en su auxilio y salgan victoriosos. Hubo allí un gran combate, dice el Apocalipsis. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón luchó ayudado de sus ángeles y este dragón fue arrojado fuera. La victoria es de nuestro Dios. Canta también el libro del Apocalipsis. Es la aclamación de la muchedumbre que ve San Juan en el cielo, muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todas las naciones, razas, pueblos, lenguas. Y a una con todos los ángeles esa muchedumbre adora a Dios diciendo la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos eternamente. Amén. La victoria es de nuestro Dios. Lo celebramos en San Miguel, lo celebramos en la Virgen María Inmaculada, lo celebramos en los santos y también lo tenemos que celebrar mis queridos hermanos en cada uno de nosotros porque con la victoria de Dios también nosotros podemos vencer al maligno y podemos vencer a sus obras el pecado. Puede invadirnos la desesperanza, la tristeza, un pensamiento pesimista, pensar que nada podemos contra el mal en el mundo o que nada puede cambiar en nuestra vida pero la victoria es de nuestro Dios. Pongámonos del lado de Dios. Acudamos a la Virgen, pidamos la intercesión de San Miguel, luchemos contra Satanás y sus obras, luchemos contra el pecado y en todo lo que hagamos pongamos amor de Dios. Entonces la victoria será de nuestro Dios. Comencemos la lucha en nosotros mismos purificándonos de todo pecado. Recordad que en este santuario San José María quiso que hubiese muchos confesionarios para que aquí se realizase la victoria de Dios. Cada vez que confesamos que reconocemos nuestros pecados y recibimos la absolución del sacerdote es Cristo el que vence. Es la victoria de Dios sobre Satanás y sobre el pecado. Recordad que peregrinación sin confesión es peregrinación perdida. Dejad que Dios realice su victoria en vosotros. Dejad que Jesucristo nazca en vuestras almas. Permitid que la Virgen os entregue a su Hijo. Permitid que la Virgen os entregue a su Hijo y aunque el dragón infernal se enfurezca y luche contra nosotros no temáis. San Miguel nos defiende en medio de la batalla que así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.